Una mujer alumbró una niña con forma de rana en el hospital Francisco Gonzalvo de la Romana. El cuerpecito era de humano, pero el rostro, la boca, la cabeza y el cuello eran semejantes a las de un anfibio. Tras la noticia, cientos de personas acudieron al centro de salud, pero la criatura lamentablemente murió media hora más tarde.